bienvenidos a este nuevo vídeo lo primero de todo me gustaría hacer una pequeña introducción personal para que me conocieseis yo soy Javier Rodríguez y bueno soy ingeniero superior de telecomunicaciones durante estos últimos años me he dedicado en parte a la docencia ya que he sido profesor en la universidad y además por otro lado me he dedicado al desarrollo e investigación de diferentes proyectos de blockchain que es en lo que me trabajo actualmente además durante todo este tiempo he dedicado mucho a des mucho esfuerzo al estudio y a tratar de entender lo mejor posible la tecnología de blockchain en particular algunas plataformas como puede ser ethereum todo este tiempo me ha dado una cierta base de conocimientos y de experiencia en el uso de estas plataformas y sobre todo me ha llevado a entender que blockchain es una tecnología muy nueva que todavía cuesta mucho que sea aceptada en la sociedad pero que poco a poco va creciendo su uso y su auge por ese motivo creo que es muy interesante aprender de ethereum en particular y de otras tecnologías de blockchain ya que puede ser un buen camino de cara al futuro en este curso espero que aprendáis mucho sobre lo que es ethereum en general los requisitos básicos que se necesitan para seguir este curso es principalmente tener una base de lo que es blockchain ya que si no conocéis absolutamente nada de blockchain por mucha introducción que vayamos a hacer nosotros en este vídeo va a ser muy difícil que podáis seguir pero en principio no se necesita ningún requisito más salvo este de blockchain si hablamos un poco de lo que es el índice de este curso por así decirlo lo que tenemos que comentar primero va a ser una introducción a blockchain bien ya que comentaremos algunos de los aspectos más interesantes aspectos más importantes por otro lado tenemos que mencionar que es ethereum bien esta será la segunda parte una descripción un poco más cualitativa de ethereum sin ser muy técnica pero sí que nos hable un poco sobre qué es ethereum por qué surgió cuál es la motivación que le llevó cómo está ethereum actualmente y cuáles son sus previsiones de futuro por otro lado tenemos un apartado quizás el más denso pero también el más importante en el que hablaremos de la función del funcionamiento de ethereum comentaremos aspectos más técnicos y quizás más interesantes para que para aquella gente que quiera aprender sobre la tecnología como tal por otro lado comentaremos un poco de ethereum 2.0 que es la nueva versión de ethereum que se espera que aparezca a finales de 2022 y por último tenemos en un pequeño apartado una pequeña sección destinada a comentar algunas de las aplicaciones y de los usos más interesantes y que están más en auge actualmente de ethereum los objetivos principales que se esperan conseguir en este curso por un lado es entender los conceptos fundamentales de blockchain ya que al final es una tecnología como he dicho al principio que es muy nueva que está en continua evolución pero para poder entenderla paso a paso necesitamos tener una base bastante fuerte y bastante decente de todos los tecnólogos de todos los conceptos que esta tecnología engloba por otro lado otro de los objetivos quizás también uno de los más importantes es entender la red la plataforma de ethereum y sus características principales de forma que consigamos entender por qué ethereum es tan importante y que la diferencia de los demás espero que más o menos se haya quedado claro cuál es el objetivo de este curso hasta aquí este vídeo sobre ethereum espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre ethereum haz clic en el botón y acceder al curso de openwebinars.com y acceder ahora al curso de openwebinars.com